... Saludos, ¿qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos al Mirador en la mañana de este martes en 9 de julio en pleno verano preparando ya aquellas actividades de las que vamos a disfrutar en vacaciones, conciertos, eventos, paseos por la playa y un sinfín de cosas que podemos hacer en temporada estival y sobre todo en la provincia de Cádiz que ofrece tantas cosas y tantas posibilidades. Disfrutar de la música es uno de nuestros consejos porque es muy saludable y si son de artistas de la tierra, pues ¿qué les voy a decir? Mejor que mejor es el caso de Fran Ocaña, este joven cantante de San Fernando que está de gira siempre por todas partes, por toda España, ahora en verano más que nunca con nuevos temas, con música alegre, vital, que nos da la vida. Fran, gracias por estar aquí con nosotros un ratito en directo. Buenos días, muchas gracias. Para mí un placer estar aquí siempre contigo. Pues el placer es nuestro, la verdad, porque es una persona, Fran, al que venga aquí muy paradito que no para quieto. Mucha vitalidad, mucha energía con esta música que te caracteriza y que ha hecho que tu trayectoria sea ya importante y consolidada. Pues sí, gracias a Dios este verano viene encargado de conciertos. Venimos de una gira desde mayo que hemos estado en Olmedo, en Valladolid, hemos estado en Fuenlabrada, Madrid, en Los Palacios, en Utrera, hemos estado en Villarraza, en Huelva, en Mérida, también hemos estado, en fin. Y ahora pues tenemos ahora el día 12 el barco La Pepa, que es este viernes, que quedan unas 15 o 16 entradas. Luego estoy el día 15 en San Fernando, en el Parque Los Patos, en el Auditorio. Después estoy el día 20 en Paimogo, en Huelva, el día 26 estoy en Cristina, en Badajoz, el día 3 estoy en Mazagón. Así que estoy 16, 17, tengo varios conciertos. Además, tal como hablamos la otra vez que coincidimos, que tu música es muy admirada y muy querida en el resto de España. Es una música que es propia de nuestra tierra, es esa rumba moderna también con temas de máxima actualidad, juvenil, que atrapa a todos los públicos y de cualquier lugar. Pues sí, tienes razón. A mí todo el mundo me dice que no me parezco a nadie, que tengo un sello propio. Y eso, quiera que no, pues me gusta porque parecerte a alguien no está bien, tener tu propio estilo. Y gracias a Dios he conseguido eso, de tener mi propio estilo de música. Y sí que es verdad que ahora estoy cantando un poco más flamenco-fusión, tango, rumba, balada, que es donde yo me encuentro mejor. Vengo de cantar reggaetón también, La Flama Bonita, que tiene 18 millones. Mi vecina tiene 4 millones, Muchachita con Juan Luis Montoya también. Y muchas más, con Moncho Chávea también. Pero claro, no me encontraba yo, a ver, la canto, pero me encuentro mejor cantando de Gitanita Mía o de Caracola, ¿no? Es más flamenca. Hablando de Gitanita Mía, que es lo último que has colgado en tu canal en YouTube, hace poco hemos podido disfrutar de este tema. ¿Qué te parece si lo compartimos? Hombre, para mí es un placer. Pues vamos a verlo. Gitanita Mía, el último tema de Frano Caña. Levanto en la mañana y amanezco un nuevo día. Que tengo en el sentido, el beso del otro día. Me gusta tu pelo, tu mirada y tu sonrisa. Y le pido a los cielos, pa' que un día seas mía. Ayer llega la noche y no puedo dormir. Pensar que no te tengo, quiero que seas pa' mí. A ver si amanece y te veo de venir. Con tu pelo recogido, pa' poderte decir. Suéltate el pelo, ponte el mandí. Gitanita Mía, vas a hacer pa' mí. Suéltate el pelo, ponte el mandí. Gitanita Mía, vas a hacer pa' mí. Las flores de mi jardín. Las flores de mi jardín. Vuela tu perfume cuando te oyes de venir. Las flores de mi jardín. Las flores de mi jardín. Vuela tu perfume cuando te oyes de venir. Suéltate el pelo, ponte el mandí. Suéltate el pelo, ponte el mandí. ¿Cómo quieres que te diga de qué manera yo me he enamorado? ¿Será de tu cintura o de tu pelo negro rizado? Ya se lo ha dicho a mi primo, la gitana de los daños colorados. Me ha gustado a mí la forma, la forma que me ha mirado. Gitanita Mía, vas a hacer pa' mí. Las flores de mi jardín. Las flores de mi jardín. Vuela tu perfume cuando te oyes de venir. Las flores de mi jardín. Las flores de mi jardín. Vuela tu perfume cuando te oyes de venir. Las flores de mi jardín, las flores de mi jardín Que huele tanto perfume, cuando te llame de mí Las flores de mi jardín, las flores de mi jardín Huele a mi perfume, cuando te ven venir Yo me asomo a mi barco, y te veo de pasar Tú te sueltas pelo, te pones a ronear Yo me asomo a mi barco, y te veo de pasar Tú te sueltas pelo, te pones a ron Suéltate el pelo, ponte el mandí Gitanita mía, bájase pa' mí Suéltate el pelo, ponte el mandí Gitanita mía, bájase pa' mí Maravilloso Suéltate el pelo, ponte el mandí Esa gitanita que bájase pa' mí Bueno, Fran, no hay duda, ¿eh? Directo es lo que más te gusta hacer Totalmente Es la seña de identidad de cualquier cantante que le guste un escenario Que aunque es verdad, hay veces que, bueno, pues hay que tirar de grabaciones y demás Pero el directo es lo más fresco y lo que más me gusta A mí lo que más me gusta y lo que más me llena Porque cantar mis canciones y que sean así de flamenca, como te he dicho ¿Cómo quieres que te diga de qué manera yo me enamorao? ¿Será de tu cintura o de tu pelo negro rizao? Ya se la he dicho a mi primo, la gitana de los labios coloraos Me gustaba a mí la forma, la forma que me ha mirao Suéltate el pelo, ponte el mandí Gitanita mía, bájase pa' mí Suéltate el pelo, ponte el mandí Gitanita mía, bájase pa' mí Y además, Fran, las imágenes que nos ofreces El lugar que eliges para grabar Ahora después vamos a ver imágenes de otros vídeos musicales tuyos Que son maravillosos porque los escenarios son espectaculares Muy trabajados En este en concreto Es como un patio andaluz con muchas flores Un patio andaluz con muchas flores Una flamenca, un flamenco Porque este videoclip lo he hecho un poco para los mayores Está el Patriarca y está Pepa Peña, que es de San Fernando Y Josu, que es de San Lucas Y lo he unido y la verdad que es eso Se ha hecho la historia para ellos Bueno, cada tema tuyo, a pesar de tener un ritmo Que escuchamos en fiestas, en conciertos Hay gente que canta como tú Ese estilo de flamenco fusión Pero aún así puede parecer comercial, que lo es Porque arrastra a muchísimas personas Y nos invita a bailar a todos Pero tiene tu sello propio Y cada canción es una historia Bien hilada Totalmente Además, tengo todos mis discos Mis canciones más famosas Y que me he escuchado más Las tengo grabadas en mi piel Totalmente Porque es algo mío, ¿no? Es algo que soñé desde el principio Canto desde los cuatro años También empecé a cantar Canté más hondo Alegría, malagueña, ¿no? Fandango Con Pedrín García y en San Fernando Y ya luego pues hice una carta de presentación A los 24, 25 años Hice mi primer disco Que fue Llegó la hora Y a raíz de ese pues hice el segundo El tercero, el cuarto, el quinto Y este es el sexto El sexto trabajo Muchos que te quedan por hacer ¿Con cuál te has sentido más cómodo? Pues el primero fue muy flamenco Fue Llegó la hora Llegó la hora De que sepa la verdad Que ya no queda nada Hay que ir más da Ando solo por la calle Con esta condena Que no hay quien la aguante Ese fue el primero Después fue Un Nuevo Día Que también era un poquito más pop Pero era hoy Les quisiera recordar Que seguiré siendo igual Es más, era más pop Un poquito más pop Y luego fue el amor por ti Y el de Y amor, amor, amor Lo que me corre por las venas Y es amor Después la flor más bonita Eres la flor más bonita De jardín de mis sueños Después la vecina Que quiere que te diga Si es que tengo una vecina Y ya este fue el sexto disco Que incluye otro tema muy bonito Mar de Caracolas Con el que nos vamos a despedir En esta entrevista Pero bueno Mientras tanto vamos a ir viendo Imágenes de Frano Caña Porque también Los conciertos Los conciertos que ofreces Que llenas Son muchas personas Las que van a ver Este viernes 12 Ya lo he dicho ¿Dónde está la cámara? Que lo voy a decir El viernes Estamos hoy a martes Canto en Sanluca Barrameda En un barco de 600 personas Quedan como 15 o 20 entradas Entonces a todos los oyentes A todos los que están viendo la tele Quien quiera Que se pongan en contacto En mis redes En Frano Caña O en Instagram O donde quieran Y luego pues nada Va a vivir un magnífico paseo A cuatro horas Por el mar Con el concierto Y quien quiera Puede llamar 610-06-2021 Que está en el cartel del concierto Redes sociales Muy activo Frano Caña Lo pueden encontrar Si tienen interés En acudir a este Y a otros conciertos Que va a dar durante el verano Porque lo que sí es cierto Fran Es que los cantantes Los artistas Tenéis que reinventaros ¿Verdad? Hoy es muy difícil Hoy día Vender trabajos Discos Como se vendía Hace dos décadas Por ejemplo O una década Cada vez vamos apretando más Tenemos más prisa Sacáis trabajos Singles Canciones Y todo va como muy al día ¿Verdad? Sacáis un tema Hay que ponerlo En redes sociales De inmediato Eso siempre Siempre Te iba a decir las fechas Porque antes me lo has dicho Y te iba a decir las fechas De los conciertos Pero siempre tú sacas un tema Es algo nuevo ¿Sabes? Es verdad que Un artista tiene que estar Sacando, sacando Para no quedarse atrás Hay algún tema Que pega más que otro Pero tú ya eso lo ves ¿Sabes? Cuando a lo mejor Yo saqué El Parece Magia Me volvió alucionada Porque era un tema También que lo podía cantar A su madre A un niño A un padre Era un tema Que es muy bonito Después Canté Presón La Luna Que también fue guay Pero Parece Magia Fue mejor Y después Ya el de Caracola Pues fue mucho mejor En las reproducciones Y en las visualizaciones Y luego pues El Gitanita Mía Que tiene ya No sé 160 180 mil reproducciones En Youtube En un mes Bueno, lleva un mes Cuatro semanas Es un público fiel El que te sigue Pues sí, la verdad Que tengo un público fiel Viene gente de Al barco Pero que el mérito Lo tienes tú, Fran Porque eres una persona Muy cercana Y lo hablábamos la otra vez Que te pones directamente En contacto con la gente Contestas los mensajes Tú mismo Hablas con ellos Yo pego carteles Mis carteles de los conciertos Los pego yo Con otro chaval Pero yo me voy Porque yo ya A ver, que soy un luchador Y me gusta ¿Sabes? Me gusta Pego carteles Mando correos A los ayuntamientos Mi dossier de prensa También lo hacemos nosotros Con mi equipo Que es Miguel Morián Y Mari Carmen De Rebel Music Y vamos Yo creo que Lo mejor en la vida Es tener un equipo Es llevarse bien Y trabajar Si yo gano Tú ganas Eso seguro Totalmente Y los conciertos Como te he dicho Mira, canto el día 12 En San Luca Barrameda Después estoy en San Fernando El día 15 Que canto en el Parque Los Patos En la feria Después estoy El 20 en Paimogo El 26 en Cristina El día 3 en Mazagón El 16 estoy en Villanueve De la Concepción En Málaga El 18 estoy en Torre del Mar En Málaga también Después estoy en Ciudad Real El día 21 de agosto El 24 estoy en Pruna El 31 estoy en Afarnate Málaga El 5 de septiembre Estoy en Niebla El 14 estoy en Largava El día 6 de octubre El día 6 de octubre Estoy en El Cuervo En Fungirola El día 8 En fin Bueno, que veras Más intenso Qué trabajo Después tengo la presentación Del disco Que es en Chiclana El 23 de noviembre Que es donde presentamos el disco Que después lo presento En San Lucas El día 30 Y el día 8 En Sevilla En el Teatro Los Remedios A priori Cuando dices todo eso Los que te estamos escuchando Decimos Madre mía Qué trabajo más intenso Qué sacrificio también Porque hay que estar En la carretera Para arriba Para abajo Con el equipo de personas Músicos que te acompañan Pero merece la pena Hombre, merece la pena siempre Vamos, mira Yo te cuento mi historia Del sábado pasado Estuve el sábado pasado Estuve en Mérida cantando Canté a las 7 de la tarde En una romería Del pueblo de Mérida Después estuve a las 12 En Villarraza En Huelva Al final me fui De allí a las 3.30 Me fui para mi casa Vivo en San Lucas Me costé a las 6 Y a las 8 Para Madrid Que salí en Telecinco Y la verdad es que Súper liado Y sin dormir Por eso Porque es una promo constante Los conciertos Se unen todos juntos Ahora por ejemplo Con el bar Con Sayo Mañana El jueves también Tengo grabado otro tema Con otro artista Que vamos a colaborar El viernes el concierto Así que No paras No paras Pero con perspectiva De que todo salga muy bien ¿Estás trabajando ya en otro tema? ¿Qué podamos adaptar? Sí, estamos trabajando Claro, salen cuatro temas Antes del disco Sale ahora uno en septiembre Y sale otro en noviembre Y es el lanzamiento del disco Y la verdad que muy contenta Porque soy yo Uno dice Tenía 15 años La mirada dulce Y el corazón blando Allí en el amor Le hicieron mucho daño Ella no confiaba Ya en vez a otro labio Bueno, qué bonito Son inéditos Totalmente Lo estamos estrenando aquí Esa letra Cuando vemos esas imágenes Fran Estamos viendo ahí El castillo de Santipetri Eliges zonas muy características De nuestro entorno Bueno, qué bonito también mostrar Nuestra tierra Hombre Yo siempre tiro para nosotros Ahora quiero grabar en San Fernando Porque también ya he grabado en Chiclana He grabado en San Luca En el puerto Y me gustaría también Devolver ahora mi tierra Y grabar en mi tierra Qué bonito Porque si por algo Se caracteriza la bahía de Cádiz Es porque tiene lugares Únicos Hombre, es que Estamos hablando de que El mejor espejo que hay Es Cádiz Para mí es el mejor Yo he estado en muchos sitios Me encanta Pero Cádiz es Cádiz Totalmente Y creo, creo Que soy el productor ejecutivo De mis canciones ¿Sabes? De mis canciones Lo que es de editar De los videoclips ¿No? El guionista El que busca la ropa Aparte de hacer los man Que me ayuda mucho también Pero siempre le doy yo Mis vueltas Y siempre le doy yo Mis escenarios Hay también un escenario Muy bonito Creo que es el mar de Caracolas ¿No? Donde sale San Luca De Barrameda San Luca El mar Los langostinos Las acedillas Sale el pescado ¿No? Yo quitando ahí el pescado Después lo veremos El vídeo Y eso es todo Como te digo Eso es todo Mi mente Después parece más Yo me he visto De siete personajes He visto de camarero De mago De cartero De socorristas De camarero Vamos De muchos personajes Y la verdad Es que Cada uno Le pone una alusión Unas ganas Y para que el público Lo disfrute Bueno Fran es un hombre Muy joven Que como él ha contado Desde pequeño Desde jovencito Metido en el mundo De la música Tenía claro Desde Desde que era un niño Prácticamente Pues que De alguna manera Ese don por la música O esa capacidad Que tiene para hacer música Y sobre todo De lo que digo De hacerlo de forma cercana Tenía que salir a la luz ¿Qué consejo darías A los jóvenes Que quieran dedicarse a la música A pesar de las dificultades Y de que tenemos Un panorama Pues muy globalizado Con grandes artistas Que llenan estadios Con música muy Comercial ¿Cómo hacerse un hueco? Fran, tú lo has conseguido Poco a poco Lo vas logrando cada día más Yo lo que puedo decir Es que sea la música Sea fontanero Sea abogado ¿Sabes? Todo es un sueño en la vida Igual que él sea periodista Entonces Nadie hemos nacido sabiendo Todo es desde cero ¿Sabes? Yo por ejemplo No sé Le pregunto a mi sobrino Tú ejerces yo policía Y tiene 10 años Y digo yo Pues fío Tiene 10 años Cuando tenga mejor un 25 Y sea policía Le diré La has conseguido Porque es un sueño Yo llevo desde los 4 años Luchando Cantando Porque me viene Mi madre Es prima de ser un lobato Mi tío De la venta Andrelete Bueno De la venta a la colina Andrelete Que se lo conocí A todo el mundo En Chiclana En mi casa Los cumpleaños Tres días Los bautizos Y claro Yo desde muy chiquitito Pues lo he mamado Lo he mamado con mi madre Mi abuela es Benite De echar un lobato Y quiera que no Pues tengo esa rama Y nada Solamente le digo A la gente Que estén ahí luchando Sea lo que sea Que sea constante Con esfuerzo Y recompensa Todo llega Totalmente de acuerdo Y en luchar Hay muchas trabas Te pones muchas piedras Hay mucha gente Porque hay gente de todo Pero tú tienes que seguir Luchando Luchando Hasta que se te abre Una puerta Y yo creo que A día de hoy Pues me siento Me siento realizado Me siento en mi trabajo ¿Sabes? Me salen muchos conciertos Me llaman muchos promotores Y es porque Estamos haciendo las cosas bien Y yo siempre lo digo Sé humilde Buena persona Y trabajador Cercano Eso es muy importante Totalmente Que el público Te conozca a ti como persona Yo soy así Yo no te puedo decir Que yo soy así Por eso no No me pongo nervioso Porque los tíos estaban 3, 5 Me llamaron Digo no estoy nervioso Porque soy yo Es que estoy vendiendo Lo que yo soy Y soy así Si yo vendía algo Que no soy Por lo mejor me trabaría Pero si yo estoy vendiendo Tendrías que hacer un papel Claro Es hacer un papel Y la verdad es que Estoy contento por eso Porque a día de hoy Me encuentro en mi mejor momento En uno de mis mejores momentos Porque lucho por llegar Y tienes también Muy importante El apoyo de la familia Y de amigos Sí, totalmente Es verdad que La verdad es que estoy por aquí Que es poco Ya llevo Hace dos años Que no canto por aquí Pues cuando hago un concierto Pues del tirón La gente 8, 4, 12 entradas 6, 3 Está el ticket más en el cartel Pero la gente me llama a mí Para que yo se las reserve Le gusta Eso es un valor La verdad que sí Pues muchísimas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Esta rumbita que nos invita a bailar Y nos vemos pronto Cuando quieras Esta es tu casa Cuando quiera Aquí me tienes Que salga todo muy bien Muchas gracias Y eso Nos marchamos con la música De Fran Ocaña Que lo disfruten Y enseguida retoma el programa Nuestro compañero Enrique Miranda Perfección divina Diosa de los mares Con esa sonrisa Se inunda mi mal Que me tiene loco Morena del puerto Si no veo tus ojos No concilio el sueño El solecito de Caiza Da tu piel El alma de la bahía Lo tienes tú No me canso de mirarte Me mueras yo Te prendo tanta hermosura Que plenitud La luna no sale de noche Cuando te ve Sé que si te tiro un cante Lo bailarás Me muero por darte un beso Anda y déjame Lo mismo que las olitas De San Arma Un par de caracolas Tu pelo de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo me enamora Un par de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo me enamora Quieto, quieto, quieto Entonces el aire Por el horizonte De tu piel navego De día y de noche De día y de noche Con un marinero Y entre espuma blanca Sale arena fina Te espero con ansia Llegar a tu orilla El solecito de Caiza Da tu piel El alma El alma de la bahía La tienes tú No me canso de mirarte Que me muera yo Te prende tanta hermosura Que plenitud La luna no sale de noche Cuando te ve Sé que si te tiro un cante Lo bailarás Me muero por darte un besando Y déjame Lo mismo que las olitas Que desan armar Un par de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo y me enamora Pal de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo y me enamora Pal de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo me enamora Pal de caracola Tu pelo de caracola Tu pelo de caracola Lo que están viendo ustedes ha sido algo que se ha realizado en minutos, lo que ha durado la entrevista anterior de este programa de El Mirador a Frano Caña por parte de nuestra compañera de Anabel Flores. Y dirán ustedes quién ha hecho este dibujo, este boceto, en unos minutos de nuestro programa y de nuestro plató. Bueno, pues el invitado que nos acompaña a continuación en El Mirador es arquitecto, su nombre es José María Cortés y le queremos dar las gracias porque es el fundador de Sketcher Cádiz. Buenos días. Bueno, he sido fundador de dos Sketcher. Eso es. El original del año 12, nos juntamos dos arquitectos y una pintora y en un café, en agosto del 12, fundamos lo que se llama los Sketcher Bahía de Cádiz, que cogía toda la bahía, ¿no? Que todavía siguen, de una manera más oficial. Yo ya me salí hace unos años, pero también fundé con Amalia Cabeza, un grupito que decíamos, ¿por qué vamos a estar dibujando una sola vez al mes? Pues salimos todas las semanas. Entonces salimos todos los jueves. Jueves con dos interrogaciones. Porque los dos nos preguntábamos, ¿dónde vamos? Dos interrogaciones. Y estamos desde el año 19. Bueno, pero un momento, José María, antes de nada, ¿qué es Sketcher Cádiz? ¿A qué os dedicáis? Bueno, Sketcher, Sketcher con T, viene del, en inglés es el que dibuja, ¿no? Y Sketch realmente no es el dibujo, es el boceto, el croquis que se suele hacer antes de un dibujo rápido, no como una pintura, y que se suele hacer, en nuestro caso, en la ciudad, en la calle. Sois tintores de urban, ¿no? Más que tintores, dibujantes. Dibujantes de calle. Sí, en Argentina lo llaman muy simpáticos, lo llaman croquiseros. Ah, sí. Lo llaman el croquis. Bueno, hay gente que dibuja más detalladamente, pero es un dibujo rápido, generalmente. Esto, yo te cuento que es un sketch, esa es la persona, por ejemplo, que va todos los días en el tren a trabajar, y en el bolsillo lleva una libretita, un cuaderno, como puede ser este, en que dibuja todos los días lo que ve. O sea, dibujamos la vida. Oye, en sitio para dibujar bonito sería el muelle de Cádiz, ¿verdad? Sí, en sitio altos, azotea, en muchos sitios. Decía lo del muelle de Cádiz, porque se está celebrando desde el pasado viernes el Festival Música del Mar, y con tu permiso, José María, a esta hora de la mañana vamos a conversar unos minutos con Quique García Agulló, que es el director de producción de este festival, que arrancó con gran éxito y que promete ofrecer una serie de recitales, de conciertos, la verdad que fantásticos, ahí en esa maravillosa ubicación. Buenos días, Quique. Buenos días, buenos días, José María, un placer saludaros. Es nada, el placer es nuestro. Oye, en Músicas del Mar, que arrancó el pasado viernes con ese concierto gratuito, con una gran afluencia de público, y que, bueno, tenéis por delante, como estamos viendo en ese cartel, a artistas de primerísima categoría. Sí, bueno, como bien dices, arrancamos el viernes con un contenido gratuito, en donde pusimos a la ciudad el recinto que cada año montamos en el recinto portuario, dentro del muelle de la ciudad de Cádiz, y donde la verdad que tuvo una muy buena afluencia. Mira que es verdad que cambió la temperatura, recordar que la semana pasada hizo mucho calor el viernes, pero es verdad que el viernes cambió un poquito el viento y pensábamos que la gente no respondería, pero que va, o sea, todo lo contrario. Tuvimos ahí una muy buena afluencia de gente. Bueno, La Mala Rodríguez, Mario Díaz y Salistre, fueron el pasado día 5 de julio, ahí por delante, pues, artistas de la talla de Camela, Andy Lucas, Omar Montes, Petaceta, Melendi, en fin, un gran cartel, ¿no?, para un festival que está ya más que consolidado. Es correcto, y además de eso que nos comentas, también todo lo que ya viene al festival de su música, que ya existe la mitad del verano, que se interesa al ciclo, pero que el festival fue la primera marca que aceptamos para este tipo de eventos, y que también trae artistas muy importantes del programa nacional, a lo de luna, el arte, tenemos a… bueno, tenemos una serie, hemos tenido también artistas internacionales, tenemos a nuestro querido Kanka, yo creo que va a ser un verano muy entretenido, Enrique, eso vamos a intentar. Seguro que sí, Quique García Agulló, que es director de producción de este, y como ha comentado también, de No Sin Música, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de agosto, la verdad que estamos en un momento en el que los conciertos, los recitales al aire libre, gozan de una salud extraordinaria. La provincia de Cádiz está siendo además un claro ejemplo de esto, creo que, bueno, yo recuerdo cuando empezamos a hacer estos conciertos allá por el 2015-2016, en la provincia de Cádiz se encontraban con dedos de una mano y te sobraban muchos dedos para ver qué conciertos podías ir cada fin de semana, y ahora, en cambio, la provincia se ha nutrido, se está nutriendo cada fin de semana de una industria y de una programación que hace que estemos en el epicentro de la música a nivel nacional. Ya no es solamente lo que hacemos nosotros en Cádiz, que evidentemente para nosotros, como no puede ser la tamaña, es más importante, sino ya todo lo que ocurre en la propia Bahía e incluso un poquito más lejos de la Bahía. De hecho, te encuentras ahora mismo en Madrid, en la capital, preparando uno de esos recitales. Sí, estamos ahora aquí en el Centro de Bernabéu, que tenemos este fin de semana otro gran evento y bueno, hay que aprovechar a la temporada alta, Enric, que hay que intentar parar lo menos posible. Eso es. Por cierto, estamos viendo imágenes, ¿no?, de ese día 5 de julio. Los artistas también tienen un cárcel importante, verano, bueno, pues suele ser el momento en el que suelen tener más compromisos. El hecho de que la provincia de Cádiz, como has comentado, o la Bahía de Cádiz, o Cádiz Ciudad, sean epicentro de la música en esta época estival, también hace que al tirar de teléfono y haya que elegir, pues digan, sí, nos vamos a Cádiz, ¿no? Hombre, yo creo que Cádiz ha puesto, en muchos sentidos, Cádiz ha puesto de moda y evidentemente en este sentido también. Ya no es solamente que aquí puedas venir a la playa o puedas venir a unos magníficos restaurantes, a unos magníficos bares a tomarte una buena comida, un buen vaso, sino que además ahora también puedes disfrutar con una oferta cultural para todos los públicos. Evidentemente hay conciertos de pago y también hay conciertos gratuitos para que sea accesible a todas las posibilidades. Y sin duda esto, como bien dices, enriquece a la provincia y enriquece, por supuesto, a la ciudad. Estupendo. Pues nada, 19 de julio será el turno para Camela el próximo concierto, ¿no?, de Músicas del Mar, si mis datos no me fallan. Eso es, eso es. Este fin de semana tenemos ahí a Camela, que además ha sido un concierto que ha tenido muchísima aceptación y creo que va a haber una fotografía muy bonita y un espacio también para que se puedan hacer sketch muy bonito, como estaban comentando ahora justo antes, se puedan hacer sketch muy bonito, porque sin duda creo que quedará una fotografía reciosa. Estupendo, gracias, Quique García Gullo, por tu atención en esta tarde de mañana. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, estamos con José María Cortés, sketchercadiz jueves con interrogación, porque nunca se sabe dónde están estos pintores, estos dibujantes de calle cada jueves. Eso era al principio, ¿no? Ya, generalmente, por ejemplo, nosotros ya tenemos programado todo el año, todo el jueves del año. De hecho, tenéis uno ya este jueves programado. Este jueves, pues vamos a los Jardines de Varela, además vamos a coincidir con 15 niños que están en... ¡Ay, qué bien sale la televisión! Sí, ahí estamos viendo la televisión del cartel. Nos reunimos con un grupo de niños de un curso de verano de la Galería de Arte de Luis Gonzalo, que está en la avenida, y ahí vamos a echar un par de horas con ellos dibujando, ¿no? Para que aprendan y... Esto es compartir. Lo hacemos compartir, el grupo nuestro es compartir lo que sabemos, el buen rato. Es un grupo que... Solimos salir unos 20 a dibujar, echamos un par de horas y cuando acabamos, pues hacemos lo que dicen en rugby, hacemos el tercer tiempo de tomarnos la cerveza, ¿no? Y entonces, pues se charla más, se sellan los dibujos, nos hacemos la fotografía... Y bueno, un año, otro año, otro año... ¿Y qué pasa? Que ya en diciembre hacemos cinco años. Un lustro. Un lustro. El otro grupo, pues ya vamos por 12 años, ¿no? Y bueno, es un grupo que se infundó por unos españoles hace bastante tiempo y la verdad que es maravilloso, porque es una vez a la semana, o una vez a la vez, en nuestro caso, una vez a la semana, nos reunimos un grupo de gente y te olvidas del mundo. Porque das de cuenta que nosotros nos encontramos con un papel en blanco y surge un milagro, que es un dibujo. El arte tiene eso de, bueno, que de la nada surge muchas veces una maravilla, ¿no? Y yo te digo, echamos un rato que estamos... Invitamos a todo el que quiera participar, solamente hace falta un cuaderno, se dibuja en cuadernos. Sí, como este que tenemos aquí, donde has dibujado... Que por cierto, hay otros dibujos, ¿eh? No solo ese dibujo que... Aquí está, ¿eh? No solo ese dibujo que han podido ver al principio de esta entrevista del plató, que tan amablemente nos ha dedicado nuestro invitado, pero es verdad que aquí, bueno, esto está no solo dibujado con un bolígrafo, como has hecho, ¿no? Es que se utilizan muchas herramientas, cualquier herramienta, incluso en mi caso yo uso el papel, dibujo con papel, hago collage. Y no hace falta saber mucho, simplemente tener ganas e ilusión de echar un rato, de si no aprende, tiene al lado a alguien que te lo puede enseñar, ¿no? Los que tenemos hijos e hijas, que son pequeños, muchas veces cuando no sabemos qué hacer, porque están inquietos, sacamos un papel y decimos, vamos a dibujar. Claro. Es lo que comentabas, ¿no? Pero los niños tienen una cosa muy buena con respecto a nosotros los mayores. Sí, lo digo porque tenéis una quedada ahora con niños. Claro, es que tú a un niño le dices, dibuja y te dibuja. Tú le dices a un mayor que dibuja y tú sabes lo que te suele decir. ¿Qué dibujo? No, no sé. ¿Ah, sí? O no tengo ganas. El niño siempre dibuja. Yo es que he tenido alumnos pequeñitos en colegio y es verdad, los mayores no nos atrevemos. El niño está abierto a todos. Deberíamos ser siempre niños, la verdad. Al menos en espíritu. En espíritu. Amalia, mi socia en este sentido. Sí, ahí os estamos viendo precisamente. Pues se dedica a estas cosas. Y ahí hay un poco, en fin, dais visibilidad, ¿no? A esto que... Eso es la semana pasada. Estuvimos en la biblioteca Adolfo Suárez, que tiene un árbol precioso que es un... ¿Cómo se llama? Un árbol que es de Madagascar, que está florecido ahora y es una maravilla. Y fui a dibujarlo, que se ve por ahí, no sé si se verá en algún... Estuvimos 25, lo estoy dibujando. Estamos en una era digital, viendo estas imágenes de las redes sociales. No sé si José María Cortés es ajeno a lo que ha sucedido con el cartel del carnaval de 2025, que ha habido, pues, que descalificar los finalistas porque se ha descubierto que estaban fabricados o realizados a través de la inteligencia artificial. Para ciertas cosas esto está muy bien. Digo, lo de la era tecnológica, la era digital, porque nos permite visibilizar lo que hacéis. Pero, por otro lado, amenazante, ¿verdad? Un papel y un lápiz, y de hecho, yo como arquitecto, yo nunca he usado un ordenador para dibujar. Yo he tenido muchos delineantes en el estudio y siempre dibujaba a lápiz. Luego se lo daba, lo dibujaba, y si tenía que corregir, me lo tenían que explotearlo para yo corregir. Cuando estudió en su etapa universitaria, ¿había esa asignatura de dibujo a mano alzada? Sí. Claro. Era análisis de formas arquitectónicas, y ahí aprendí yo la acuarela, y aprendí a dibujar, porque si no aprendía a dibujar, cate. Menos mal que aprovea la primera. No es solo saber dibujar, es tener el sentido espacial, ¿no? Sí. Si no, corrígeme, que es algo que... Y el sentido de, date cuenta que en un papel trasladamos una cosa que está en tres dimensiones, que es lo que ves, a un papel que son dos dimensiones. Y tienes que darle los colores, la forma, para que tú veas un volumen. Por ejemplo, eso que te he dicho. Eso no tiene volumen, porque está dibujado con un rotulador de tinta negra. Pero si eso le da una aguada de tinta, empiezas a poner los tonos grises, llega un momento dado que tú ves un volumen. Y si eso es el escenario, y digo, la mesa está donde estamos sentados, ¿no? El plató, sí, sí. Claro, eso hay que darle color o lo que sea, ¿no? Que ya lo terminaré en casa, ¿no? Bueno, hay que buscar el punto de fuga, ¿no? También. Claro, hay que saber perspectiva. Perspectiva. Pero que tampoco... Yo una vez se lo explico a algunos que venimos y se lo explico porque no lo entienden. Es muy fácil. Es saber fijarte. Saber mirar. No tener prisa. Un amigo mío decía que el 75% pensaba lo que iba a hacer del tiempo. Y el 25% lo dibujaba. Porque es más importante el proceso hasta el final. El final es lo de menos. El proceso te lo paso a las pipas. Eso es verdad. Nosotros lo pasamos. Esas dos horas... Compartís, por cierto, esas experiencias, esa visión particular para luego plasmarlo y que cada uno... Claro, a mí, bueno, y yo pregunto, oye, ¿eso cómo has hecho? ¿Qué has utilizado? Oye, se me ha olvidado el lápiz. Yo tengo un lápiz. Es un grupo muy familiar. Mira que somos diferentes todos unos a otros. Profesiones totalmente diferentes. No hay por qué ser arquitecto o ingeniero, ¿no? Para... Digo, por esto de que hay una perspectiva, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Pero que tampoco tiene importancia. Porque yo digo que dibujamos la vida y dibujamos emociones. Y en tu emoción o en tu forma de ver lo que yo dibujo a lo mejor bien, otro lo dibujo, llaman de mal, de otra manera. Pero lo que hace es distorsionar la realidad. Y es su forma de dibujar. No se dibuja bien o mal. Se dibuja, como yo digo, tú dibujas en tu estilo. Lo que tú sientes. No es otra cosa más que eso. Y es muy fácil. Sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, o por qué no tiraste en este caso tú o este grupo de sketches por la pintura? Es decir, no sois pintores, sois dibujantes. Dibujantes. Dibujantes de calle. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pintura tiene ya más complejidad, ¿no? Necesita más tiempo. Por ejemplo, llamarán pintura del óleo, ¿no? El óleo es lo más grande. Pero hay pintores grandes como David Hockney que dice que la acuarela es el sumo, ¿no? Igual que el collage, ¿no? El collage que te da una libertad total de poner el papel que tú quieres, donde quieres, como quieres. Y transmites otras emociones. La acuarela es muy difícil. Pero si se recoge tranquillo, no es dominar el agua, el agua con el color, ¿no? El óleo es lo más fácil. El óleo no te gusta, lo manchas de blanco y haces otro. La acuarela no. La acuarela parte de los blancos hacia los oscuros. Y cuando, como digo yo, cuando te va a tomar la cerveza un poquito antes, pone los tonos oscuros y el dibujo es así. Y se viene para el exterior. Hay una tradición, volviendo a esto que has hecho tan rápido, ¿no? En unos minutos, ¿no? En este dibujo de nuestro plató, de la anterior entrevista, hay una imagen icónica de estos dibujantes, no de calle, pero sí de tribunales, ¿no? Sí, claro. En juicio, no. Antiguamente, cuando no existía... No dejan ser fotografía, pero se van a dibujar. Eso es. Yo estoy en museo que no te dejan ser fotografía, pero yo dibujo. No te lo prohíben. El dibujo es la base de todo. Mira, los storyboards, que le llaman storyboard para hacer una película, que tiene una serie de escenas, se dibujan antes porque sale mucho más barato. Pagarle un dibujante... Y, perdón, José María, de gran utilidad para directores y directoras. Claro, y dice, este es el dibujo, esta es la escena que voy a hacer. Si tú tuvieras que hacer todas las escenas que tienes en mente, ¿cuánto dinero costaría una película? No en vano, bueno, y no en vano, en los propios créditos aparece, ¿no? El autor de ese storyboard. El teatro. Se dibuja la escenografía. Sí, señor. Se dibuja el vestuario. Se dibuja incluso las escenas. Todo. O sea, el dibujo, bueno, ya te digo, en arquitectura, el dibujo es la base de hacer un proyecto. Yo he dibujado muchas veces. En una obra, en un proyecto, ¿cuántas veces he dibujado en la pared al encargado de obra? Esto lo tienes que hacer así. El dibujo es como la palabra. Es la base. Una la base significativa, la otra, digamos que la expresiva o la visual, ¿no? Claro. Nosotros nos sentamos 20 a dibujar lo mismo y cada uno hace, lo ve de una manera diferente. Es la mirada de cada uno. Por supuesto hay que saber mirar. Unos dibujan de una manera, todo de otra. Pero todo se aprende en esta vida. Bueno, el dibujante de calle es total y absolutamente democrático en el sentido de que cualquiera puede acercarse a Skechers Cádiz. Todos los días se dibuja el que puede. Por ejemplo, yo dibujo todos los días a las 11 porque tomo café y dibujo. El grupo nuestro, pues los jueves tenemos este grupo que funciona a través de Instagram y de Facebook y que es abierto a todo el mundo. Todo el mundo que quiera estar está aquí y en todo el mundo. De hecho, en todo el mundo hay un día al mes, creo que es al mes, que en todo el mundo están todos los Skechers que pueden dibujando. En Tokio, en Nueva Zelanda, estamos todos los dibujando. No es una Naciones Unidas o es una forma de relacionarse. Mira, yo, mi hija vive en Logroño, cada vez que vaya a Logroño, el grupo de Logroño nos reunimos. ¿Por qué? Porque, como vengo yo, organiza una quedada para dibujar juntos. Me imagino que los grupos Skechers de todo el mundo estarán totalmente enloquecidos por venir a Cádiz por los escenarios que tenemos en esta ciudad. El otro día estuvo uno de Logroño, estuvo aquí. Elige uno. ¿Un sitio de Cádiz? Sí, para dibujar así, para decir este, yo creo que es... Bueno, hay mucho. Fetiche. Bueno, mucho, venga, te dejo los otros. La Plaza España, la Plaza Las Flores, por la gente, un sitio que no conoce la gente y que no lo oiga la gente, es el café del Mercado Central. Tiene unas cristaleras en que está dibujando a todo el mundo comprando. Sí, fíjense. Es maravilloso, eso no lo he visto yo en ningún sitio. Es maravilloso lo que acabas de decirte. Te he pedido lugares, ubicaciones de Cádiz y José María Cortés, nuestro invitado, ha dicho, mira, me gusta esto por la gente en la Plaza Las Flores, el mercado por la gente. Pues claro, Cádiz es eso, ver la vida pasar a través de la gente. Claro, ahora la Plaza España, que antes era de mucho ruido, ahora es una plaza que es... Muy tranquila. Muy tranquila, llena de perros, o hay muchos perros, pero es maravillosa, es un parque, es una plaza que realmente es un parque que la ciudad se ha encontrado de pronto, ¿no? Y no hay nadie. Pues sí. No hay nadie. José María, muchas gracias, nos quedamos en tiempo. Estamos encantados. Te habías traído tus libretas. Te he traído un cuaderno que se puede escribir... Bueno, dibujamos siempre en cuadernos, ¿eh? Que no en hojas. O sea, un cuadernito pequeñito. ¿Cómo es? Mira, muéstralo ahí a la... Ah, en el cerco yo ahí. Lo he fijado. O en un cuaderno... Esto lo compré el otro día en el rastro. Es un cuaderno, un libro antiguo. Y lo estropeo. Es de 1910, ¿eh? Pero bueno, es un libro raro. Y yo lo uso para esto. ¡Qué maravilla! José María Cortés, ha sido un placer, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarnos y invitados a vosotros. Digo que el próximo jueves en los Jardines de Varela, a partir de las 10 y media, estamos. El que quiera vernos y participar, allí estaremos, por supuesto. Ahí estamos viendo en imagen precisamente. Ah, qué bueno. Ese es el cartel que da... Eso lo diseñó Malia. Ella es la que se encarga de... Tu compañera, ¿no? ¿Cuántos son, por cierto, en las cúpulas? En las cúpulas somos dos. Somos dos de hace cinco años. Nos aguantamos. ¿Y tenéis fijo cuánto, más o menos, en el grupo? ¿De qué edad? Aproximadamente salimos 20. ¿20? ¿20? ¿Siempre son los que no nos ven? Sí, apuntado en el grupo de unos 50, pero hemos salido unos 20. De medio, unos 20. Y muchas veces se sabe los que van a venir, pero luego al final no vienen, o vienen gente nueva. Bueno, en el grupo estaba pintando con nosotros una chica de San Petersburgo, pero de pronto aparece una de... De hace poco vienen dos de chicas de rota, tres chicas de rota. Dibuamos con un grupo de San Francisco que vienen aquí, tienen casa en Cádiz. Esto es internacional. Bueno, es un colectivo maravilloso, lo estamos descubriendo a través de esta entrevista, que seguro que hay más gente que os conoce, pero me refiero a estas curiosidades, ¿no? De que haya un colectivo, ¿no? Una agrupación... Porque está abierto, nosotros ponemos las manos, la gente viene, se sienta, pregunta qué hago, y dibujamos, y decimos, dentro de un par de horas nos hacemos una fotografía todos juntos, y luego, ¿dónde tomamos la cerveza? Pues en tal sitio, y claro, es un problema, meter a 20 personas en un bar a tomarse una cerveza, es un problemón, pero siempre lo conseguimos. José María Cortés, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Y el abrazo, un día iremos con nuestras cámaras a ver una de vuestras quedadas. Claro, ya quedamos en algún sitio, hay sitios que vamos nosotros que no va nadie. Ajá, vale, de acuerdo. Y os venís aquí a contar... Ya te los contaré, y gente, sitios que nos conocen y nos agitanos. Pues mira qué bien. Porque no pueden entrar. Te vienes con Amalia o Amalia o tú, porque... Sí, sí, claro. Más que invitar. Hoy no he podido venir porque estaba en el médico. Otra vez venimos los dos. Estupendo. Muchas gracias, José María Cortés. Nada a vosotros. Muy amable, ¿eh? Un placer. Gracias. Ha sido un placer. Esta charla que hemos tenido, así despedimos el mirador hasta mañana. Ya saben que pueden seguir disfrutando de toda la programación de Onda Cádiz Televisión. Tanto estamos viendo a nuestro invitado, pero bueno, aquí soy, ahora sí. Que nada, nos vemos mañana de misma hora, 10 y media. Ya saben que estamos con horario estival de verano. Que sigan disfrutando de toda la programación de Onda Cádiz Televisión y que nos veamos celebrando mañana que estamos en la final de la Eurocopa, ¿eh? Que hoy hay una cita también importante con el deporte y con el fútbol. Hasta mañana, que sean felices.